Hoy os vamos a contar que los vehículos eléctricos no son aburridos y para ello hemos viajado a Madrid para conocer el nuevo Subaru Solterra, un vehículo con tracción total y con el que nos lo hemos pasado en grande. Llega una nueva generación del GLC Coupé, que completa la serie de vehículos más vendidos de Mercedes-Benz. Nuestros probadores se montan en el nuevo Ford Explorer, un americano por tierras gallegas. Y no os perdáis la interesante charla con la situación del motociclismo gallego como protagonista.